No hay día para los héroes Y incluso cuando estoy cansado Go es la única palabra Cuando la noche está tomando Y la luna se desplazó Y los jugadores han sido elegidos Y parece que la fecha ha hablado Cuando se ve que tu fecha está rompida Por la segunda... Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video Aquí estamos otra vez en TheTragger2 Nuestra campaña europea Muchas gracias afición, esto es para vosotros Matar o morir Filmado Flowey Ahora parece que ha sido dentro de Slender o algo así Esto cerró señores, que le golpea la puerta ¿Qué dices, empecé? ¿Cómo? ¿Eli? ¿Qué te pasó? Hay que jazarte si me te lo viste loco o algo así Pues ese que es más asadozó Oh, va... ¿Qué te pasó? ¡Suscríbete! 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 También puedes hacer algo, ¿no, Eddy? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!